bienvenidos y tonion y volvemos a returtumoria aquí el enano rojo acaba de atravesar la mansión entera con más pena que gloria me he hecho la lanza de los elfos y ya veis que está rota por la mitad no va mal no va mal contra los uruks hace daño pero bueno igualmente se queja el enano rojo dice necesitas un mejor arma para esto me estás haciendo pasar putas básicamente entonces aquí está la salida de la mansión por donde entramos a la mansión dejamos los únicos allá arriba peleándose y vamos a esta zona que no hay burro con la verde esa calle urx zona color hueso de aquí no hubo aquí habían orquitos y trasgos creo esto es roca minable si hay algo por ahí atrás yo investigo cuidado con la horda que es el final de la mañana porque hay tanta horda por aquí debemos estar cerca de campamentos que no ve pues no parece que haya nada por aquí atrás vale por aquí es la zona que os decía vale por ellos por donde he llegado hay un montonazo de piedra según el mapa por ahí atrás tiene que haber una salida y por aquí otra es la zona que os decía que se parece a dañado fragmentos de metal a donde construí la mansión la o como se llamaba villaturium villaturium fue mi casa definitiva finalmente que iba a ser provisional pero al final se quedó como definitiva y la desarrollé bastante en la otra serie y estaban unas minas de este estilo a ver si encontramos el sitio aunque no voy a construir el cobre por dios necesito mucho cobre no tenía absolutamente nada de cobre ¡Gracias! Las canciones no solo sirven para amenizar el juego y el contenido creado por este desarrollador, hay desarrollador, no, por este creador de contenido llamado Tonion, sino también que hace que el enano rojo no se canse al minar. Ahora mismo no puedo seguir todo el rato sin parar el pico y sin gastar resistencia. Había un montón de cobre, maravilloso. Estaba, me faltaba, ¿qué es esto? ¡Ah, es una estatua! Había una estatua dentro del cobre, parece. Necesita martillo de acero. ¡Ay, me lo he dejado! Me he dejado el martillo. ¡Hola! No, no, pero tengo que atravesar la mansión. No, no. Tengo piedras para hacer otra de estos. Sí. Vale, vale, pues voy a dejar todo este cobre fundiéndose ya. Y voy a poner el martillito y despejo inventario y nos vamos a buscar caminos que veo mucho por aquí. No sé si estaba detrás, estaba entre medias, sí. ¡Oh! Ahí estoy viendo cosas rojas. Cosas rojas. Espera, antes de irme. ¡Oh! Y aquí cosas. Hay muchas cosas. ¿Esto qué es? Esto es cobre. Cobre, cobre. Lo quiero. Quiero todo. Esto es un barril que tiene fragmentos de metal y rato de madera. A veces tienen cosas como eso, jade. Un jade dentro. Perfecto. Y esto es estaño. Cobre y estaño juntitos. Vale, voy a picar como un loco y después nos vemos. Bueno, creo que he aprovechado bastante bien el frenesí minero. Un ratito picando aquí. Y 60 de estaño y un porrón de cobre. Con esto deberíamos tener ya para todo el tier de bronce y cobre, supongo. Y podemos hacer las barricas de cerveza. Vamos a hacerlas ahora mismo. Un segundo. Viajar a la mansión tru... No, viajar al... Estamos en el primer abismo, por cierto. Aquí. La verna élfica. Parece que el primer piso y primer abismo tienen las mismas dificultades, parece. Uy, digo, ¿qué es aquello? Es la estatua del héroe que la ha fabricado ahí para que me dé... Los bufos. Espera, que tengo que dormir. Atardecer, atardecer. Atardecer. ¿El momento de dormir? Sí. Vamos a hacernos un buen desayuno para cuando despertemos. Hay que tener otro preparado. Aplicamos el petate. Descansamos. Vemos la cita. Martillos y yunques. Napkur, no sé quién, no sé cuánto. Nos tomamos nuestro desayunito que sigue ahí caliente aún de toda la noche. ¿Está preparado? Y maravilloso. Ya estamos a tope. Dejamos aquí fundiendo... Bronce. No, cubre. Ahora... No, bronce. Ni estaba bronce. Dale caña. Perfecto. Y... Por cierto, he cambiado... No sé si me he enseñado. Me parece que no. He cambiado los cofres por cofres más grandecitos. Ahora tienen... Más capacidad. He encontrado un montón. Al minar el cobre del dedo. Un montón de piedras de estas. Aquí... Y... Esto de aquí... Las monetas... Me lo voy a almacenar todo porque si no me la lía. Las good malls estas me las voy a llevar porque estamos cerca de la mesa. Por aquí estaban los lingotes directamente. Y aquí el minero. El... Sí, el mineral. Aunque no va a caber. Para que lo veo. Bueno, lo pondré con los lingotes. Mineral y lingotes juntos. A ver, ordenar. Piedras, piedras, piedras y piedras preciosas. Y aquí. Ahora. Lingotes y tengo que buscar... No hay forma de eliminar basura. Es decir, por ejemplo, la espada de hierro. Espada de acero. La espada de hierro. Yo ahora la quiero para nadar allá. Para nada, de nada, de nada. Pero no hay forma de eliminarla. La puedes tirar por ahí en una esquina del escenario. Pero ahí se queda para siempre. Un poco así, así, eso. Me faltaría una papelera. Digo, papelera. Por cierto, ¿dónde he dejado yo mi martillito? Míralo. Es este, ¿no? No, este es el de hierro. Ordenar. Esto. El pico sencillo es de piedra. Ahora. Gastando espacio. ¿Dónde se ha ido el martillo? Esto, por cierto, tela. He encontrado cuero de matando a un bicho. Me ha dado cuero. El cuero va aquí. Llevo suficiente. Sí. Me falta el martillo. Aquí está. Martillo de acero. Maravilloso. Aquí vi. Ahora. ¿Estamos listos? Sí. Vamos a reparar. La lanza se rompe enseguida. Perfora bien, pero se rompe enseguida. Todo reparado. El pico lo había roto por la mitad. Ya, ¿eh? Hay algo con el cuero. Se había desbloqueado algo. Sería uno de los gorros. Esto. Ah, esto no. El odre de bebidas. Lingote de acero. Madera. Y un cuero más. No puedo hacer cuero. No puedo hacerme el odre de bebidas. Pero sí podemos hacer ya... El caldero de brebajes. Ahora sí. Ahora sí. No tengo mucho espacio, pero aquí al ladito de la cama estaría bien. Está todo un poquitín... Nada. Lo justo. Apretadito. Un poco solo, ¿eh? Aquí, aquí. Estoy viendo un espacio perfecto. Ah, no te atasques. Aquí, 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 aquí. ¿Por qué no me deja? Debe encenderte, pero te apagas. Fíjame. ¿Y esto qué es? Aquí, aquí. A que lo ponga en todo el medio. Nada, voy a hacer aquí. Aquí tengo un trozo de suero. Aquí. Aquí. Perfecto. Ale atardecer y barril abundante. Ese barril es legendario, si no recuerdo mal. Es que no tengo nada legendario ahora. O obra maestra, como lo llaman aquí. Entonces, este es el caldero de berbajes. Aquí hacemos nuestras bebidas. Nada. Agua con gas. Tranquilos. Esto no es nada ilegal. Podemos fabricar de momento solo el ale atardecer. Pero necesito más avena kudul. He recogido solo siete. Pero para hacer las bebidas necesitaremos ya empezar a hacer los huertos. Esto. No puedo hacerlo porque necesito el granito de Ikraaf este, quien no lo he encontrado. Y además necesita seguramente el pico superior. El molino necesita palo a fierro, que tengo que encontrar más. Eh, ¿esto qué es? Lámpara de Afján. Ah, con las piedras solares. Este archiluco con piedra solar proporciona luz y calor para cultivar plantas bajo tierra. ¡Uh! Esto no sabía yo. No me acordaba. Agricultura y ganadería. Tenemos ganadería. No me suena que haya ganadería. Uh. Eh. Voy a hacer una. Es una piedra solar, pero bueno, podemos deshacerla. Está atascado. Eh. Bueno, podemos hacerla si me dejas ahora. ¿Dónde? Aquí. ¡Hola! Que ilumina un montón. Y esto encima hace que puedan crecer las plantas. Pero es que ilumina un montón. Mucho más que las antorchas. Y da una luz que ya no me importaría tener luz natural. O que nos montamos una megabase aquí mismo, eh. Hmm. Hmm. Ya cuando estuve montando esto, estaba dando vueltas por aquí. Eh. Aquí. Estaba dando vueltecitas por aquí. Diciendo, mira, la segunda planta la puedo poner para allá. Por encima de las estatuas. Tengo que hacer que las estatuas se puedan aprovechar. Y hasta una tercera planta puesta aquí atrás. Con el patio y el huerto por aquí. Y la herrería aquí con las estatuas. Una herrería guapa aquí. Uh. Se me ocurren muchas cosas. Y por aquí huertecitos y jardincitos. Ya que puedo poner las lámparas esas para que crezcan. Hmm. Hay algunos de estos que se apagan y otros que no. Aquellos de allí siguen encendidos desde el principio. Y este lo he encendido ya tres o cuatro veces. No tengo muy claro de por qué. Bueno, si no encontramos un sitio mejor. A lo mejor en un episodio o dos nos dedicamos a remontar todo esto, eh. Es por ahí arriba, por donde está esa barandilla. En la segunda planta. Y aquí abajo, huertos y herrería. Y arriba la casa con la cama y torreo con las tuberías esas alrededor de la forja. Sí, sí, eh. Y esto es la entrada. Que ya queda bonita aquí con todas las estatuas. Hay que hacer una entrada majestuosa ahí con cuatro pedazos de estatuas. Ah, se me va la cabeza. Nos vamos. Me voy de excursión antes de... Que se me vaya va la cabeza. Antes de irnos ya tenemos bronzicosas. Voy a hacer el escudo obra maestra. Maravilloso. Se ha añadido el muro de escudo. Si fijáis, lo tenemos ahí en la espalda. Queda un poco extraño, pero... Esto es una obra maestra. Es como el máximo nivel que se puede hacer de fabricación. Aunque eso no quiere decir que sea muy potente. Es de nivel dos solo. Pero es una obra maestra y tiene... A ver cómo puedo hacerlo. Aquí. Como veis, tiene su propio hueco aquí. Que es apretando. Es incómodo. Porque ahora mismo no lo tengo equipado. Tengo que darle al cero que está en la otra punta del teclado. Pero ya no gasto el espacio que tengo en el tres. Y obras maestras. Pues está este escudo. Hay un pico y alguna otra cosa especial de la historia. Que no voy a decir el spoiler. Y hay una lámpara. Una especie de antorcha lámpara que es la más usada. Te la pones a la espalda y va iluminando sin tener que sacarla. Sin tener que hacer eso así con la antorcha. El espacio de obra maestra ya os adelanto que estará ocupado por esa antorcha cuando la encuentre. O cuando pueda fabricarla. Entonces, la lanza de erigión esa es la que tengo aquí abajo que ya me la he hecho. Esto es un martillo de nivel dos a una mano. Interesante para los acorazados. Ya te lo pone aquí. Resultan muy útiles contra objetivos blindados. Y la lanza lo mismo. Un único objetivo cargará para ejecutar una pesada. Ah, no te lo pone. Pero bueno, la lanza para los animales va muy bien. El escudo este no puedo hacerlo. Esta es la espada que llevo. La armadura aún no puedo hacerla. El barril ambulante es otra obra maestra. Solo puedes llevar una obra maestra encima. Es decir, si yo llevo este escudo, aquí podría llevar como 10 raciones de cerveza. Pero solo puedo llevar una obra maestra encima. Con lo cual no podría llevar el escudo. No voy a fabricarlo ahora porque además las obras maestras lo pueden guardar ni en los cofres siquiera. La maza esta está interesante contra los Uruks. Más que... Sí, me la voy a llevar. Más que la lanza. Vale, tenemos aquí algún arma. Las de nivel 3 necesitan plata. La maza esta es la que acabo de hacer. La lanza. La guerra. Bélico, bélico, bélico. El escudo. Los escudos. Esta. Plata también. La armadura no puedo hacerme aún lo que me falta. El escudo. Vale, ya lo tenemos todo. Todo lo que puedo hacer aquí al menos. Y aquí no hay nada nuevo, ¿no? El odre que no puedo hacerlo. La ballesta que necesita plata. Vale, el siguiente objeto minero a escoger es la plata, que me da las armas de nivel 3. Y de alguna forma tengo que encontrar la mochila siguiente, pero no sé dónde está. No sé qué material me sacará la mochila. No tenemos nada más que fabricar por aquí, ¿no? La lámpara de Durin. Pero necesito cuarzo verdadero que no tenemos. El fogón de piedra ya puedo hacerlo. Esto está bien. Esto está muy bien. Porque esto me amplía... Bueno, vamos a hacerlo. Me amplía la base a lo bestia. No voy a quitar este... Porque poner el fogón aquí es muy grande. A ver si acabe. Voy a quitar este. Que es el secundario, por decirlo así. La casa no se cae, ¿no? ¡Pum! Hay que fabricarlo todo porque te desbloquea cosas. Vale. Ah, no es muy grande. Está bien. Pero no me va a dejar ponerlo ya que no. Está la rejilla esa. Hago en todo. Está un poquitín apretado. ¡Ay! Ni se nota. Fogón alicatado. Antorcha. Ah, antorcha de madera. Eso es nuevo también. Antorcha de madera. Y a ver, y aquí hay comidas nuevas. Puedo hacer carbón. Vale. Mira qué fogón más guapo. Pues esto tiene un área de construcción más grande. Ahora podremos construir más hacia aquellas paredes. Cosa que no está nada mal. Rudimentaria. Aquí han salido cosas nuevas. A ver. Marcos. Marcos de madera. Marco corto. Plataforma alta. Plataforma corta. Son cosas de madera. Estructuras de madera. ¿Vale? Y en mobiliario tenemos un banco. Una mesa. Una mesa decorada. Un banco bajo. Una mesa auxiliar. Y una mesa redonda. Está guapo. O sea, tenemos muebles. Ah, no. Ha salido todo esto. Porque esto... Aquí estaban los sellos antes solo. Tenemos muebles. Y una escalera también. Pequeñaja. Uh. Vale. Entonces, por aquí podemos hacer ya el fogón alicatado. Pero necesito granito y resina. No puedo hacerlo. Estas cuatro cosas están hechas. Corta gemas fuelle. Sí, está todo. Mesa de runas. Lingotes de bronce. Esto podemos hacerlo. Esto es para hacer hechizos en las armas. Eh... Tengo, 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 tengo. Y lingotes de bronce he dejado haciéndose. Lingotes de bronce. Aquí. Eh... Mesa de runas. A ver, estás apretado. Lo sé. Aquí, aquí cabes. Está perfecto aquí. Mira, aquí, aquí. ¿Va al revés? ¿Va al revés? ¿Aquí? Venga, déjame. Déjame. Eh... Eh... Voy a tener que hacer la ampliación de la base. ¡Ay, mira, mira! Te he visto, te he visto. ¡Ay! Perfecta. Camarras... No sé qué. Perfecta, eh. No miréis que está... Es un diseño... Eh... Diseño enano. Diseño... Eh... Ocupa poco espacio. No me sabe la palabra. Grabar runas de poder. Entonces, en las armas que llevamos podemos... En las armas de... Eh... Un nivel adecuado. De momento solo estas dos. Podemos grabar runas de... El trueno. Que es lo que lleva la espada. Ah, la espada no me sale porque ya lleva esta runa justamente. La del trueno. Posibilidad de generar una onda expansiva que derriba a los enemigos. La flagelo de orcos. Bonificación daño contra orcos. Y brilla cuando estos se encuentran en las proximidades. Ese es el hechizo que lleva la daga de Frodo en las películas. Brilla cuando hay orcos cerca. Y además hace daño contra los orcos. Este es uno de los más útiles. Eh... La lanza de erigión. Ah, bueno, no. Esto le puede poner causa daño por frío y ralentiza a los enemigos. Y este es contra los bichos, ¿no? Otorga una manificación resistencia y daño al enfrentarse a animales. Entonces puede llevar diferentes armas. Aunque no tengo los materiales. El de orcos. Zafiro. Perfecto. Pues al martillaco. Le voy a grabar la runa anti-orco. Ah, claro. A los orcos blindados. Maravilloso. Perfecto. Y a la lanza le voy a grabar... Ah, no. No puedo hablar de los animales. Pues ninguna. Porque la lanza la voy a dejar aquí. Entonces tengo la espada con el rayo y tengo el martillaco anti-orco. Bueno, bueno. En armas vamos bastante avanzados. No es en nivel 3, pero bueno, está bien. En armadura vamos fatal. Nos falta mucha armadura. Vamos a dejar aquí... Basura. Basura. ¿Todo esto qué es? Ah, una antorcha, el martillo, piedras. Este hay que usarlo ahora. La antorcha porque se va a acabar esta. Vale, ya está. Y unas botas. Quiero unas botas, aunque sea, por favor. Nos vamos. Mira que va a ser más bonita. Me está quedando un poco apretadita. Pero bueno. Lo justo. A ver, ¿dónde lo había dejado yo? Aquí. Uy. De aventuras otra vez. Ahora con... A reparar estatuas. Hay una aquí y otra por no sé dónde. Porque he dado vueltas para minar. Cota de malla de Erevo. Si es que me van a dar la armadura del siguiente tier antes de terminar. Cota del tier más bajo. Estoy liando, pero bueno. Eh... ¡Ah! ¿Dónde ha salido un troll? Ya, pero... ¿Pero por qué hay un troll aquí? ¡Qué susto me ha pegado! ¡Míralo, hijo de su madre! Vale, ahora la lanza me iría bien contra el troll. ¡Qué susto! Bueno, a ver... La estatua está por allá, pero ya volveré cuando el troll se canse. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola, buenos días. Vale, un montón de mineral. Muy bonito. Pero ahora mismo no quiero más. Ah, hay un campamento. Vale. ¡Hola! Mira cómo brilla el martillo. ¡Puño! Eso no puede ser. Algo hay roto aquí. No puedo hacer tanto daño. Segundo. A ver. Cambiando de arma. No, 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 no. Está roto algo. Está saliendo los mismos números y el mismo efecto que cuando atravesaban los troll. Hay los troll. Los orcos la puerta y se morían. Algo se ha roto aquí con la runa. Un segundito. Bueno, pues he salido al menú. He vuelto a entrar y seguí al book. Podría haber aprovechado al troll. No, es que no quiero aprovechar ese tipo de books. Una cosa es un book que me doble una piedra y otra cosa es eso. No, no, no. Por asomo. Por cierto, mirad, aquí tenéis al enano rojo en todo su esplendor. En pijama, pero en todo su esplendor. Hacía tiempo que no enseñaba el menú. Hacía tiempo. Lo enseñé al principio de la otra serie y ya está. Cargar mundo. La pesadilla de Durio en el rojo. Iniciar. Supongo, no sé dónde saldré. No sé si saldré aquí o saldré en la última cama. Vamos. Antiguas minas de hierro. Sí, era aquí. Mierda, fragmentos. Se me ha quedado con el book. Ahí quedan. Vale, vale. A ver, bichos. Y hay unos cuantos, sí. Mira cómo brilla y cómo suena. Por cierto, llevo dos escudos encima. Soy tonto. A ver, venís. Yo quiero que os escaldéis aquí. Un orco hervidito. Ah, mira, viene por detrás. Es listo. Vale, vale. Ahora los daños están bien. Bueno, 74 amarillo. Es crítico. Con todo amarillos. 110. Vamos a asumir que es la runa que funciona muy bien contra los orcos. Y si va de coña esto. Pero ya no son 9.000 o no sé cuánto salía ahí. Es una locura eso. No puede ser. A ver, vamos a romper el campamento. Tú, muere. Eso es un trato. Es normal. Aquí, tú. Orco. A de dos hostias. Esto es normal aún, ¿no? Supongo. Ahora tengo dudas. La llave. Y la llave. Aquí. Dos semánticos. Perfecto. Por cierto, me di cuenta que no llevo hacha. Bueno, lo romperé con martillo, aunque sea madera. Mira, avena. Que necesitaba para hacer el pan de viaje. Uy, me la llevo toda. Toda mía. Cuidado con el hervidor. Tú, rata, ¿qué quieres? Vale, entonces. De minerales. Tenemos eso que es cobre. Que ya tengo bastante. Por aquí hay hierro. Que no viene mal nunca. Pero ahora mismo no. Esto que brilla mucho es cobre otra vez. Cobre. Bien, perfecto. Vamos a recoger todo esto. Así. Estilo avaricioso. Todo mío. Yo soy el que recoge y después lo tira. Yo primero recogerá todo. Después. Clasificas. Y lo tiras. Por cierto, he visto algo aquí. Eh, míralo. Te veo. Simón. Ya tengo seis o siete. O sea, que asumo que ya estará bien. Esto es cobre otra vez. Antes buscando todo cobre. Y ahora es todo cobre. Ay. A ver. Y por aquí es el camino, supongo. Está con el mapa está en otro lado. La mesa está arriba, al norte. Esto es muy grande. El conducto de vapores pasa por uno encima. Otra estatuita. Venga, para el corto. Ah, y un cofre. Y otra estatuita. Vale. Van a sobrar estatuita aquí. Sofre. Uno de acero y pergamino. Vale. Como hay que coger 70 y no sé cuántos pergaminos. 75 pergaminos. Ah, allá arriba hay otro. Estaba escondido. ¿Por él? ¿Por él? Vale. Un citrino. Supongo que irá bien. Furia. Furia. Montas en cólera durante un breve periodo. Aumenta la efectividad de la armadura, el poder de ataque y la resistencia. Pero resta salud con el tiempo. Ah, creo que este es nuevo. Sí. ¿Cuántos bichos de estos hay? Hay 6 o 7 ya, por lo menos. A ver, vamos a ver las alturas. Allí no se puede ir. No, hay que ir hacia el norte. Hacia el norte. Quita escalera. Las escaleras son para débiles. Con tour se ha apagado. Ok. Aquí. A ver, esto lo puedo mover aquí. Tengo que guardarlo. Pues lo pondré de decoración. Qué bonito. Entonces aquí puedo poner. Las flechas. Flecha. Flecha élfica. Flecha catar. Flecha. Hola, porra. Y voy a decir, puedo poner más comida. Pero no tengo. Voy a poner los altbacks estos para ir usándolos. Consumir. Esquivar sin consumir resistencia. Correr sin consumir resistencia. Este. Yo os iré gastando. Oh, perfecto. Debe ser por ahí. Eso es cobre otra vez. Pedazo de escudos más grande que yo. Por allí. Me quemo. Por allí. Quiero llegar a la mesa de las figuritas que tengo todas ya. Debe ser por aquí. Ah, allí estaba el troll. Supongo que habrá desaparecido al ir del juego y volver a entrar. Un poquito. Troll. Hola. Ha venido siguiendo el rastro de migas de pan de este. Migas de carne, más bien. Ahí hay una estatua, pero no es la otra. Por aquel camino tiene que haber otra que hemos dejado antes. Ah, esto es una cueva de troll. Están los tesoros ahí. Y ahí está la mesa. Vale, por eso nos ha venido el troll antes. ¿Dónde estás, troll? Yo voy a aprovechar, ¿eh? Voy a hacer la mesa. No, mirar, no. Poner. Colocar. Perfecto. Troll. Ahí viene. Coger todo. Casco. Corre, corre. ¿Qué viene? Troll. Troll. Delicios. Sí, nos ha visto, sí. Ah. Corre, corre. Pero está el de base, troll. Tengo habitaciones, esa de allá atrás. Largo. A ver, podemos matar. No, no tengo flechas suficientes. Podría intentar matarlo, pero es que... Un oscion nos mata, pero lindo, ¿eh? O sea, ahí no tengo comida. O sea, tengo esto solo. Mira cómo me mira. Sí, eres tú. Eres muy feo. A ver, teníamos esto de esquivar sin consumir resistencia. Pólera, pero te quita energía, te quita vida. No, no. Efectividad de armadura y poder de ataque. Porque prefiero el de esquivar. ¿Lo intentamos o qué? ¿Por qué? Por aquí. Nada, por ahí es por empezar a la otra estatua. Venga, vamos a intentar. Tengo una cama por aquí cerca, en algún lugar. ¿Se ha ido? Troll. Está por aquí. Por aquí, por donde era. Espera, va a cierta. ¿No? Ah, no, esto es otro camino. Espera, ¿eh? A ver si esto da a la cueva también. ¡Rum! ¡Ay! ¡Pasers! ¡Uh! Un montón de oscuridad. De sombra. Más bien. ¡Chiribías! ¡Chiribías asadas! Esto es nuevo también. No teníamos aún chiribías. ¡Ay, que estoy en la sombra! ¡Qué idiota! Bueno, ya aprovechando. ¡No! ¡Quita! ¡Ah! Le estoy dando a la Eto al rato. Para coger las chiribías se ha puesto a cerrar el... 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 De esto de vapor conmigo encima. Es que es que... Eso ya me he pasado algunas veces. Pero hay que tener cuidado. Porque las animaciones no se pueden cortar muchas de ellas. Esta es una de ellas. Y el vapor te asa... Rapidito. Mira. Tenemos aquí Durian. El asado rojo. Claro en todo. Bueno. Volve a aparecer... He dicho que tenía la cama cerca, ¿no? Sí. Cerquísima. Dame. A ver. Pero... Eh... Eh... No, lo he desmontado. Te viro otra vez a la mansión troll y atravesarla. Uh... ¿Qué dolor? Ahora lo veo. Bueno, bueno, bueno. Me da vergüenza explicar esto, pero... He vuelto para allá corriendo. He vuelto a salir el troll y me ha... Fusilado. Machacado. Hundido en el suelo. Reventado. Eh... Bueno, entonces... No sabía qué hacer y... Digo... Voy a cargar partida. Pero... En este juego no se puede cargar partida. No hay un guardar y un cargar partida. Digo... Bueno, pues voy a cerrar el juego y volver a abrir otra vez. Como hemos hecho antes con el... Y mágicamente hemos aparecido justo, justo antes de encontrar al troll. Es decir, me parece que la mesa de las estatuillas no está, porque tengo estatuas aquí. Tenía muchas. Lo he reparado todo. Tenemos aquí nuevo. Ah, vale. El akba este de furia que hemos encontrado. Vale, vale. Lo he ordenado todo. He comido. He descansado. Es amanecer. Por cierto, hemos encontrado avena de esta, con lo cual... Podemos hacer el ale. Eh... Veinte minutos. Yo pensaba que eran dos horas, pero no. Son veinte minutos. Bueno, en veinte minutos tenemos ya cerveza. Bueno, cerveza. Ale. Ale. Amanecer o algo así. Algo así. Eh... No sé si intentar ir a por el troll. El troll es eficaz para atacar rápidamente a un único objetivo. Eh... Infligir daño a los enemigos. Aunque es lenta puede aturdir a los enemigos. Aturdir... No. Ah. Cárgala para lanzar un tajo ascendente que quita. Muchísima salud a objetivos grandes. Vale. Vamos a llevar nuestra torre. Por si acaso nos volvemos a encontrar con el troll. Haremos una cama por ahí para aparecer cerca. Y no como ahora. Y... Pero... Voy a intentar. Ah, sí, sí. Hacha. Ah, no tengo el de animales. Todo. Congelar al troll. Este no se va a servir para nada. Y esto es contra orcos. Ralentizar a los enemigos. Este sería el bueno que no tengo. Bueno, vamos a probar con frío. Y en la lanza... Nada. Voy a gastar otros rejoyas de esas que no sé si son raras o no. Y... Nos ponemos la lanza... Aquí. El pico... Acá. ¡Hala! Al suelo. El pico... Acá. Y... Aquí. Total. No voy a usar el arco, me parece. Vale. Y... Corriendo, corriendo, corriendo. Tengo sorpresas, porque... He encontrado un camino corriendo del troll para no morir otra vez. Ah, vale. Digo, ¿dónde está...? Yo aquí no he puesto la piedra cartográfica. Está aquí. Antes de quitarla... Vamos a poner un petate. Aquí. No lo adjudicamos para aparecer aquí mismo. Perfecto. Entonces. Y ahí. Eso. Justo, justo. Este caminito. Mira, mira. La cueva del troll. Ah, otra vez me ha visto. Ya estamos aquí. Vamos a ver si conseguimos... Matarlo. Bueno, primero el backback este. A ver. Reflex. Vale. Encima vienen orcos. Orcos. Encargo primero de los orcos. Orcos. This one's stunning. Martín Jaco va a... Ahora. Que no tiene casi alcance. Voy a aprovechar a reparar la estatua mientras el troll se va para allá. Hay dos estatuas aquí. Yelmo dos de tres. Vale. Perfecto. Sigamos. Voy a aprovechar y voy a robarle todo, me parece. Corre. Por si acaso tenemos que salir corriendo. Al menos tendré que... Corre, corre. Que viene. Reconstruir. Corre, corre. Guantes. Uno detrás. Pero darme una receta entera. Corre. Aquí. Coger. No, admirar. No, coger. Coger. Vale. Mientras lo admiras. Oh, diamantes negros. Coger, coger, coger. Coger, coger, coger. Es mío. Que viene, que viene. Y esto hay que volver a hacerlo. Sí. El robo del siglo. Esto sí que es un robo en banco. A ver. Habíamos dicho que intentar matarlo, ¿eh? Vamos a ver. Ya me he quedado sin energía de tanto correr. Vamos. A ritmo. Oh, guay. Qué tío. Ah, no puedo coger el escudo porque es a dos manos lo que llevo. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a dejar de hacer el toque. Vaya, usted va. Sube, mata ya. De dos hostias. Me he cargado el troll. De forma correcta. Tres o cuatro hachazos de esto así hacia arriba. Y se ha morido. No era tan difícil. Es que... Claro. Bueno, y ¿qué es lo que es? Has ha roto aquí una estructura o alguna cosa. Me lo llevo todo. No hay que dejar nada tirado al suelo. Tenéis que recogerlo al suelo. El mata trolls ha vuelto. Durian el rojo. Empieza a recordar un poco su época de grandeza. En... Lo que no es... La pesadilla. Porque ya no sé lo que es el mundo real. No sé si es esto o es otra cosa. Vale, esta había que hacerlo otra vez de nuevo. Ah, que falta una. Qué desgraciado. Bueno, volveré. A ver. Cero de tres. Cero de tres. Cero de tres. Sí, sí. Lo habíamos... Lo habíamos robado del todo. Hay nada más por aquí que robar. A ver, ¿qué hay por aquí que el troll iba tanto para allá? Chiribías, ¿no? Chiribías. Exacto. Chiribías asadas. Cuidado. Creo que es aquí donde me han matado antes. O en una parecida. O sea, vas a coger la chiribía y te pones a sellar el conducto de vapor. Y si lo haces encima de donde sale el vapor, pues tienes enano asado. Hay que hacerlo así, con cuidadito. Entonces, ya no te asas. Enano el vapor. Todos los conductos de vapor es un poco así, así, pero bueno. Vale. Papo now. Ahora sí. Ya puedes coger las chiribías. Que no las quieres para nada, pero bueno, tú las coges. Eh, guau. Ahí. Bueno, da igual. General de cobre. Eh, aquello que es. Necesito plata. Pero esto me parece que es estaño, ¿no? El que tiene así rojito. Es estaño. De momento ya tengo bastante. Eh, por ahí arriba no hay nada. Aquí hay un caminaco. A ver si tenemos suerte y de casualidad nos encontramos una estatuita por aquí. A ver, eso de ahí arriba, ¿qué es? Eh, pico. Pero voy a cambiar esto porque no sé que estoy gastando a lo tonto. Pon. A ver, esto aquí. Que es la única comida que me queda. El arco, de momento vamos a dejarlo fuera. O no. El arco vamos a ponerlo aquí. Y esto aquí. Y el pico acá. Para separar que no me coma esto sin querer. Y juntamos. Y tenemos un montón de monedas de M. ¿Qué es eso? Cobre. Fuera. Pico mucho. De momento. Una cabra. A ver, dame una estatuita de esas de Gildal. Gildal o como se llame. Por favor. ¿No? Lubric. Eh. Venga. Ya que has visto presa. Y no, no. Anda. Se lo he cargado. Eso es de las pocas cosas que consigo cargarme con el arco. Vale, pues... A falta de... Esa piel me la quiero llevar. A falta de... De una estatuilla. Tenemos esta zona más o menos hecha. ¿Ahí hay plumas? Es algo que aún no he cogido plumas. Y seguro que desbloquearé algo. A ver, a ver. Por aquí. Por acá. Así. Un poco más para abajo que soy pati-corpo. Así. No. Aquí. Esto es que ni Tomb Raider. Ahí están. Plumas. Monedas. Ahora mismo. Perdón. Ah, pues no he desbloqueado nada. Pero eso es que iba a desbloquear algún tipo de flecha o algo así. Pues no. Ok. Allí hay salidas. Voy por estas salidas a ver si me encuentro... Por aquí. Y por allá a ver si encuentro una estatuita. Un campamentico orco. Están lloviendo orcos. Y trasgos. El matillaco este está guapo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ah, claro que no me he curado! No me he curado del troll. Sí, sí. Yo corro. Tranquilo. Una lemba. La lemba me cura del todo, me parece. Sí. Pero era la única que tenía. Uf, casi muero otra vez a lo tonto. Que... Pa' tonto... El tonio. Pa' tonto el tonio. ¿Qué hagois vosotros? No te envalentones mucho o que has tenido que salir corriendo. A ver. Está dentro de la... Panel de abeja. Está dentro de la sombra. Pero tengo que romper eso. Ya. Sal. La sombra quita vida. Quita demasiada vida. No me acordaba que quitaba tanta. Y no tengo nada de comer. Chirvías. Ah, pero las chirvías no dan vida. No te vas a morir, ¿no? No te vas a morir, ¿no? A lo un oso encima por allí. ¿Por qué poquito? ¿No veis otra vez otro cadáver? He de Urión aquí. Descansa, anda, descansa. La comunidad del anillo pasó por aquí. Y lo hicieron un poquitín mejor que tú. Vamos a dejar esto aquí. No lo quites. A ver. Hay una llave orca que quiero coger. Pero no tengo... Ah, sí. Tengo espacio. ¿Dónde está la llave orca? Ahí. Corre. Esa. Sal. Sal de aquí. ¿Ya me ha dado? Pero... No tengo el de las sombras. A ver, puedo... Que como se recargue. A ver. Venga. No muera. Bueno, si muero, aparezco aquí. Tampoco pasaría nada, ¿no? Pero... Maravilloso. Asistencia. Flecha. ¿Qué son estos? Estos son flechas de nivel 4 y estas son flechas de nivel 3. Y esto es un de presteza. Es que los ampaks estos son... Ocupan un montón. Tengo que volver a base a dejar todo esto. A la porra y me llevo este. Qué interesante. Vale. Ah, una estatuita. Mira, la estoy viendo. Está allí. Está detrás de la sombra. Vale. Pues iba a volver. Bueno, voy a intentar coger la estatuita esa. Vamos a hacer la mesa. Y además, al lado de la mesa que está en la cueva del troll, tenemos la piedra de viaje rápido. Y nos vamos. Aquí está la cueva del troll y bastante machacado de vida. Esa es la caca que creo que quita vida. Está la mesa. Aquí. Colocar. Ahora sí. Volvemos a tener esto otra vez. Anda, es verdad. Escudo cabeza de carnero, casco con cresta. Sí, nos dio esto antes, ¿no? Escudo cabeza de carnero. No me suena de nada. Y el casco con cresta, creo que tampoco. Las monedas me da igual. Y el cbd este, pues la verdad es que tengo un montón. Puedo dejar algo como una piedra. Sí. Y llevarme dos cristales de estos. Perfecto. Vale. Entonces, la puerta o la piedra de viaje. Está ahí. Estoy viendo la iluminación de noche. Lo único bueno que tiene la noche. Ya, ya. Aquí está mi otro campamento. A ver, adjudícate este. Y nos vamos a... A casa. Taberna élfica. Uf. Tengo que encontrar más diamantes negros para poder hacer más piedras de viaje rápido de estas. Está ahorrando un montón de tiempo. A ver, aquí dice que hay dos cosas nuevas. Hay dos cosas nuevas. Ah, sí. El escudo cabeza de carnero. Nivel 1. Vale. Y es de acero. Y élfico y tal. Vale, es nivel 1. Ahora llevo el obra maestra, mientras tanto. Pero está guapo. De decoración tiene que quedar muy bien. Y... El casco con cresta. Ah, es nivel 1 también. Lo llevan las tropas de infantería pesada que cargan contra las líneas enemigas con las manos desnudas y a pecho descubierto. Es mío. Ese casco es mío. Llama la atención y obliga a los enemigos cercanos a atacar a su portador. Obliga a los enemigos cercanos a atacar a su portador. No sé yo ahora, eh. A ver. Es más estético que funciona al nivel 2. Que me ataquen todos a mí. Total. Siempre muero. Toda la armadura rota otra vez. Todo roto. Esco con cresta. Ahí está. Ahora sí que eres tú. No puedes girar. Míralo. Parezco un pintor. Un romano. Un pedazo de cresta. Pero es roja. Reparar todo. Necesito armaduras de nivel 2 al menos. O nivel 3 o nivel 8. No, no que no hay. Por aquí. Nada. Hasta que no tenga la plata. Me parece a mí que no voy a poder hacer nada más potente. Los escudos. El mejor es el primero que tenía casi el escudo heredado. Nivel 2. Este es nivel 1. Y este es nivel 1 también. Lo puedo hacer para verlo. No, porque aún no tengo los expositores de pared. Y además no tengo espacio. Guantes y armadura es la que tengo. Los cascos los tengo. Pero me faltan las botas. Los guanteretes. Me falta todo lo de Erebor. Me faltan estatuas. A saco. Pues nada más. Sí. Nada más. Cago en todo. Bueno, hemos matado a un troll. Le hemos robado el tesoro. Incluso antes de matarlo. Es que yo soy bueno. Y nos vamos a hacer una pequeña investigación. Volvemos a la excursión. Y aquí ya está brillando el martillo a lo loco. A ver. Sí, sí. Hay algo. Oye, ese algo va hacia ti. Uy, aquí hay un campamento grande. Uno en uno, por favor. Así, perfecto. Uno en uno. Exacto. Otro. Siguiente. Perfecto. Más. Ahí, ahí. Tú, envíame los. Ese que señala. Ya no me queda nadie. Perfecto. Uno más, por favor. Uy, esto está duro. Vale. Detrás. Me ha dado. Me ha dado. Casi hago un perfecto. A la porra. Es que parezco un profesional ya. Cuando salen bien las cosas, qué bien queda todo. Venga. Levantitos negros. A limpiar el suelo y todo lo que han dejado. Soy el barrendero rojo. Listo. Allí hay una estatuita, pero ya no las necesito, ¿no? Creo. Bueno, me llevaré una de decoración. A ver qué hay por aquí. Veo cristales de esos chungos de coger. Bueno, este está cerca. Sombra, sombra, sombra. En la sombra. El tramposo de la sombra. ¿Es de aquí? ¿Lo puedo coger? No. Un poco más para abajo. Así. Eso está demasiado bajo. Un poco más para arriba. O aquí. Así. Vale. ¿Sombra? No, no hay sombra. Coge, coge. 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 Está bueno. Reste de madera. Cógelo. Vale, sí. Ahora. Osequio de majal o como se llame. Bueno, y así de paso también he hecho un caminito para pasar por aquí. Ese está demasiado bajo. Ese sí. Pero este no. A ver. Aquí. Osequio de majal. Perfecto. Robados. A ver qué hay por aquí. Nada, nada, nada. Ah, esto es sombra también. Vale. He cogido la maldición entera. Que soy gili gili. Y no tengo para recuperar vida. Esto de la maldición. Necesito objetos anti-maldiciones de esos, ¿eh? Porque, como veis, si la pillas, que se pilla bastante rápido, pierdes más de la mitad de la vida. Sí, esto es una talla del gimol este. Vale, pues quería mirar... ¿Con talla? Hay dos ahí juntitas. Sí, dos tallas. Vale. Quería mirar a ver qué mineral era este, pero juraría que es el de siempre. Acércate, anda. Ahora. Roca. Mineral de cobre. Ok. Cala. Este barrilito. Vale. Vale, pues... Aparte del campamento, no hay salida. Vamos a ir hacia allá. A ver qué hay por aquel sitio del mapa. Casi vamos vaciando esta zona del mapa. Cuidado con los paportitos. Que ya he probado... Uh. Sombra. Idiota. Sombra. Ahora sí que muero. Ahora sí que muero. Ay, no me ha dado tiempo a llegar a la cama. Quería llegar ahí. No sé si he adjudicado ahí. A ver. Si he adjudicado ese petate, hemos triunfado. Uh. No. Estoy en la cova del terror. Bueno, pero no tiene que estar muy lejos. Porque no tengo ni... Bueno, a puñetazos. ¡Ah, puñetazos! ¿Era por aquí? No. Era... Era... La cova del troll al norte, quizá. Ahora no sé por dónde es. Allí. Allí están las calaveras. Pero... Las calaveras esas... Sale, pero... Esas yardas hay veces que es hacia abajo, en el piso de abajo. Y te dice que estás 50, pero estás en el quinto pino. Ahora. Ah, no. Es por aquí. Curri, curri. Vale. Cuidado con la sombra. Cuidado con los vapores. Vale. Ahí está tu cadáver. Llegas. Tracitos de madera. Tracitos de madera. Qué triste es la vida. Del durium muerto. Oh, maravilloso. Vale. Todo desordenado, pero estoy otra vez. Esos cofres ya he estado antes. Sí, por ahí he estado antes. Este campamento ya está. Voy a adjudicar este petate. Ahora. Hubiésemos empezado aquí, que sería más rápido. Un segundo, que ordeno todo el inventario. Por aquí, abriendo camino nuevo. Por aquí, por aquí. No te escondas, que te he visto. We got orcs. Ah, por la espalda. Ah. Por la espalda. Y la cabeza. ¿Puedo hacer un salto? Sí. ¿Eso es todo lo que tienes? Va a ser un ataque raro, pero sí. Eh. Vale, esta habitación es como la otra. Hay una estatua aquí dentro. Y está dañada. ¿Te dan orcos? El martillo brilla. Lo estoy escuchando, además. ¿Dónde estás? Ishu. Ishu. Estoy escuchando andar. ¿Dónde estás? Voy a reparar la estatua. ¡Dadme una armadura ya! ¡Entera, por favor! Guanteletes dos de tres. Me cago en muelas. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí en teoría no hay salida, pero esto de aquí es lo de siempre. Cobre. A lo mejor por ahí podrás ser más habitaciones y cosas, pero este juego, al final, no te falta de nada. O sea, tienes que buscar las cosas especiales, tipo estatuitas o que las necesitas, o pergaminos o lo que sea. Pero lo que puedes encontrar en las guiolitas, los materiales estos también están bien. Aunque al final te termina sobrando también, pero bueno. Es decir, si tienes que excavar cinco minutos para intentar o diez minutos por detrás para ver si hay habitaciones secretas detrás de todas las piedras, no lo hagas. No vale la pena. Ya, porque encontrarás prácticamente todo sin problema. Vale, pues esta zona del mapa... Me falta esto. Esto, que creo... Cuidado. Eso es un oso, y los osos son muy duros. Cuidado con los osos. Y está justo por donde quería ir. Bueno, lo que decía. Aquí. Tengo que ir aquí, que creo que es la caverna del troll, o justo antes de la caverna del troll. No sé si podré pasar. A ver, ¿qué por aquí? Si no, ya habrá que volver. No sé dónde. Aquí hay una de esto, o por aquí, no sé. Ya, el quinto pino. Voy a ver si encuentro la caverna del troll. Y no me enfrento a los osos. O el oso me está disparando. ¡Monsters in the air! Vale. Dame excrementos, que es para hacer la de esto. Lo que decía. O el oso me dispara desde por allí flechas. Creo que no. O hay un rasgo, o había un rasgo metido ahí dentro de la piedra. Y el oso no se va, ¿eh? Quiero ir por ahí. Nada, habrá que enfrentarse a él. Vamos a probar. Si he matado a un troll, te puedo matar al tía, que sí. Vale, vale, era un osito. Ah, claro, que de ositos también hay diferentes niveles también. Este era un osito. A veces soy un medio oso. Eres Durian el rojo, el miedoso. Corre, corre, corre. Siga a la rata, que son listas. Vale, entonces teníamos que ir por ahí para abajo. Ok, es por aquí. Me he encontrado lobos y orcos. No, hay un orco. Ahí no hay un troll de milagro. A ver, sombra. No la pises, por favor. No seas tonto otra vez. Por ahí puede haber algo. No veo nada. Aquí hay un montón de sombra. Ahí hay una puerta muy interesante, es verdad. La hemos visto antes. Hay que asomarse ahí. Si no recuerdo mal, el enano no sabe nadar. No sabe nadar o con la armadura se hunde. Pero creo que caer ahí era mala idea. No me acuerdo muy bien, pero no voy a probarlo ahora mismo. Encaja por aquí. Y otra más aquí abajo. De tus patas cortes. Vale, creo que por aquí podemos llegar a algún lado. Mineral de estaño que no quiero, pero bueno. Hay una horda cerca. No es buena idea cantar. No, no llegamos a ningún sitio. Voy a tener que dar toda la vuelta por la sombra. Y agradable. A ver, aquí. Ya se cierne sobre ti la oscuridad de la noche. Sombra. A ver cuándo puedo empezar a arreglar las cosas esas. Mientras toque pared, más o menos, se va a mantener siempre. El problema es cuando se pone amarillo y así es que no toca pared. Y entonces puedes poner solo dos o tres. Y rojo es que esta es muy posible que se caiga. Y le pones... Casi me caigo yo. Lo digo y casi caigo en la trampa. Es que soy tonto. Eh... Ah, sí. Eh... Encaja, por favor. Ah, sí. Vale, por ahí no debería... Bueno, igualmente no voy a mirarlo. No me digas que la puerta no tiene nada. Es una puerta de decoración en la pared. Todo bonita. Para engañar al tonto del enano. Estoy viendo, ¿eh? A ver, ya voy a dar la vuelta ya que estoy por aquí. Ya, ya pues ya que estoy... Me cago en... ¡Me han engañado! Con lo bonita... Y el resplandor era de la llama esa. Con lo bonita que se veía esa puerta a ningún sitio. Cago en todo. Bueno, ya doy la vuelta por aquí. Ahí he visto unos huevecitos. No, pues igual no. Mira, ya que tienes que comer, aprovecha. Unas ceticas. Así como que no quiere la cosa. Todas. Hasta adentro. Durium, hasta adentro. Sigue, sigue. No, no, no vas a parar. Sigue. Que sigas, que sigas. No, no. Vale, ya está. Listo. A ver, me llevo esto. Estas las tiro. Aunque sean mejores. Esto tengo demasiado. Lo tiro. Y... Vale. Entonces, cogemos los huevecitos y me los llevo. Ay, qué mal ha sonado eso. Por aquí. Amarillo. Cuidado. Allí hay... Estatuas, pero la verdad es que no la quiero para nada. Amarillo. O rojo. No se casen. Ahí, contra la pared, por favor. ¿Por qué te pones...? Oh, ¿cómo he hecho para que salga...? Ah, la F. Esto no lo sabía yo. La que tiene cuerda es con la F y la sin cuerda es la V. Pues a lo mejor esto era así antes, si no me acordaba ya. Guay. Eh... 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 Esa... Sí, salta. Vale. No veo nada. Hay algún tipo de salida, alguna cosa. Estoy dando la vuelta a toda la caverna porque sí. Pues sí. Bueno, aquí tenéis otra de las grandezas de Durio en el rojo. Está montado aquí unos puentes porque le apetecía. Ah, no, y es para... Vale, vale. Espera, espera, que tenía lógica. Que Durio en el rojo es más inteligente que nosotros. Era para atrapar a estos aquí. ¡Por la espalda! Bueno, me ha quedado muy bien. Ahora. ¡Ya, al ataque! ¡Oh, fuera! Ha acabado. Listo. Vale, pues por aquí... Aparte de unas plomas, unos huevos ahí, voy a tener que dar toda la vuelta otra vez porque no hay nada de nada. ¡Uy! Aventuras de Durio. Bueno, pues... Habría que volver para atrás y... Básicamente esta mesa ya está hecha. No tenemos más salidas. Aquí está... No sé si le ha dicho esa mansión o otra cosa. Y aquí tenemos una piedra de viaje rápido, ¿no? La mansión troll, sí. Esta es la mansión. Vale, la idea sería... Volver aquí y intentar encontrar este camino hacia abajo. No te metas otra vez en la mansión, Tommy. La mansión es horrible. Aunque ahora tengo mejores armas, pero es horrible. Tallerá de Urux. Esta zona es chunga. Por aquí. Pero bueno, bajaremos para abajo. Encontraremos el monumento a Durin que hay que reparar. Si puedo. Y hacia aquí. Es zona de nivel 4. Y si no, podría intentar llegar aquí. Pero no sé cómo se llega. Un camión largo. No lo sé. Pero bueno, espero que os hayan gustado mis aventuras. Ya hay forma de quitarse el casco. Y está roto. Ahora. Así me veis los ojos amarillos inyectados en algo. Amarillo. No sé. Ya digo tonterías. ¿Vos está gustando la serie? ¿Qué es eso de la serie? No lo sé. No lo sé. Pero el tontonio no dice mucho. Estas voces. Estáis muy callados. Antes no parabais de escribir cosas en los vídeos. Y yo las escuchaba. Las voces. Las voces. Pues vosotros. El tontonio no se entera. Pero yo sí. Aumentar mis aventuras. Porque si no yo me voy a casa a dormir y ya está. Yo la fragua aquella le pongo una puerta de piedra. Y me pongo dos huertos asquerosos. Y puedo vivir ahí. Y no tengo que hacer estas tonterías por aquí. Porque esto es una pesadilla. Y en algún momento despertaré. Creo. Seguro. Yo espero. Decidme que sí, por favor. Vale. Volveré. En otra aventura. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado. Dale al like. Es gratis. O suscríbete. Para ver más vídeos.